La Universidad de Antioquia tiene abierta la convocatoria para el primer semestre de 2023, tanto en la sede de Sonsón como en la ciudad de Medellín. Quienes estén interesados en inscribirse para presentar el examen de admisión, lo pueden hacer desde el 9 de agosto hasta el próximo 7 de septiembre. Realicen el registro e inscripción y pago en la página de la Universidad de Antioquia, www.uda.edu.co, también en los buscadores nos pueden buscar como pago e inscripción UDA. Allí van a encontrar un formulario en el cual deben tener en cuenta el número de LICFEX, que empieza por AG, ahí lo digitalizan y van a poder inscribirse a dos opciones de carrera para que tengan en cuenta las personas o los aspirantes a la universidad, siempre colocar las dos opciones. El examen de admisión está programado para realizarse el 24 y 25 de octubre. A las personas que se inscriban les llega la citación al correo. El correo que utilicen para la inscripción debe ser un correo que utilicen para que pueda ser muy fácil tener toda la información. Para la Universidad de Antioquia, sede de Sonsón, se están ofertando dos carreras, Administración en Salud y Ecología y Turismo. Administración en Salud, un programa de cinco años, es un programa presencial en la sede Sonsón y Gestión en Ecología y Turismo, también un programa de cinco años en la sede Sonsón. Todos son los fines de semana y también tenemos la oferta de virtualidad, que son las ingenierías virtuales, ingeniería ambiental, de sistemas telecomunicaciones y tenemos también la tecnología en insumos agropecuarios, que es también completamente virtual. Solamente se presentan a la sede Sonsón a realizar algunos exámenes y de resto todo el contenido y los encuentros son de manera virtual. Tanto la inscripción como el pago del derecho para presentar el examen de admisión se pueden realizar a través de la página de la Universidad de Antioquia. O también descargar la factura y realizar el pago en los diferentes bancos en los que tengamos convenio. Las personas que estén interesadas en participar en el proceso de admisión de carreras en Medellín pueden presentar el examen de admisión en la sede Sonsón sin ningún problema, solo que en el momento de inscribir el examen de admisión, pues deben poner que se presentarán en la sede Sonsón y así no tienen que trasladarse a Medellín a realizar el examen. Entonces los invitamos a todos a que cumplan este sueño de ser profesionales y se inscriban en el proceso de admisión.